Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Donde una calandria Donde yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa ve brillera Que se borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Hoy como hoy Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con ti amor me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué Yo le entregué mi cariño Ella quizá volverá Ella quizá volverá Me siento tan infeliz Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde yo la licitaba, por mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo, por lo pobre que yo he sido, y no me duele decirlo. Música Los grandes recuerdos que yo guardo, en esta linda casita, DJ Carollo, DJ Carollo, DJ Carollo Pobre mi familia, vivimos siempre felices, pero la vida sigue su curto, dejando todos los recuerdos, por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Música 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 Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo, todas las causas bonitas, con las que siempre he soñado, ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas, me siento tan infeliz, Música 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 Y esto es para ti con mucho amor Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós que muy pronto tenga que volver Ruega adiós Ruega adiós que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua al río Y al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Para ustedes, somos Super Costa Juntado yo en mi caballo Juntado yo en mi caballo Pasando por la tradera Pasando por la tradera Camino hasta la colina Donde me esperan amor Alegre que estoy dando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Mi caballo Mi caballo Dándote cuenta De lo alegre que yo voy Acompaña mi canción Con su presunito paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Tan lista como tranguesa, mi negra caja de espera Mi caballo cuando se suelta, de lo alegre que yo voy Acompaña mi canción, con su presunto y mi papo Balito para allá, balito para acá ¡Vuelve! ¡Migua! ¡Ale, tío! ¡Esa ale! ¡Ale, hermano! Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan lista como tranguesa, mi negra caja de espera Mi caballo cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con su presunto y mi papo Basito para allá, basito para acá Me llamo caballo Hoy solo me queda pensar, de aquel amor que yo pedí Por favor, por su locura perdí, todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verán caminar mi feliz Con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar Y verán lloradas, sufrirán al pensar Que el amor que yo te daba es el amor que le daré Recuerdo que sea para siempre Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verán caminar mi feliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré Orilla del río bravo, hay una linda región Orilla del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Y nací sobre tu suelo Y me creí sobre tus rayas Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Así de más a la Alicia Órale, mamita Vámonos, mueve el bote, mi reina Esto es el puro pueblo Como dice Sara, tu hermana A ver, señor Leonor, Ángeles, palacio Vámonos, duro, 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 duro No, 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 no Orilla del río bravo, hay una linda región Orilla del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Matamoros del recuerdo Nunca te voy a olvidar Matamoros, yo te quiero Nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores Nunca te voy a olvidar Matamoros del recuerdo Matamoros del recuerdo César, Alejandro Lera y Coro Mi nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Y ahora, con afecto y cariño, vamos a enviar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Oaxaca Y para toda la gente chambeadora de la central de Abasto San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acafú Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acafú Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez voy Y el saludo por mi alma para Sergio Mauricio Y ven ese saludo Y para mi compadre Y de su carrera Alias El Chino Workers値 Inversivo Impresivo Ambe Primero Dios Ay, tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez volver Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol, dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón Oh, oh, oh Cuando me vayas de aquí No me vayas a llorar Siento que voy a sufrir Siento que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos está Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Era una tarde Tal vez muy triste y solita Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Sentada y está muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena ota De aquel amor que ya recordaba Y su corazón Y su corazón Y su corazón Día con día Sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura es cultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura es cultural Ya no derramaban llanto Ya se estaba demagrando Porque sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer No puedo olvidar Tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita Yo sabe por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo No lloremos Si este amor profundo Que hoy Se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo No lloremos Si este amor profundo Que hoy Se va de los dos Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Para mi amor Que hoy Ya me estaré esperando Llevaré Llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Dios me presta vida Tendré esperanza Tendré esperanza Mucha esperanza De seguir cantando De seguirles dando Lo que traigo en el alma Canto para decirles Que son muy buenos Que son muy buenos Y este don Y este don que Dios me ha dado Es para quererlos Es para quererlos Y así voy Cantando Y así voy Diciendo Mientras los vea Sonriendo Adiós Voy agradeciendo Y así voy Cantando Y así voy Diciendo Mientras los vea Sonriendo Adiós Voy agradeciendo Adiós Amén M fences Escúchala, Ulises Escúchala, Ulises Escúchala, Ulises Escúchala, Ulises ¡Suscríbete al canal! Cariño, no te vayas, no nos dejes Oye, ¿y ellos quiénes son? Tropicales a las reglas Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tus hijos siempre fiel, tus hijos y tu hogar, ¿por qué los cambiaste? Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un día me dejas, te deseo muchas gracias No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me curaste No sé si terminó o fue que no existió Si solo me engañaste Me duele de verdad, fue extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira que trates de encontrar otro amor Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Cerca de mi casa hay un camarito Con una calandria, yo soy yo subido Con una calandria canta con mucha alegría Para despertarme al más sencillo Cuando está cantando, está de piedra Desenvolvizando a la primavera La calandria canta con mucha armonía Con clarin y flauta en tu melodía Busca tu pareja de tan calor Y si tú no veas un rito de amor Yo quisiera ver este pajarito Ay, 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 bebé, igual demonito Ay, 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 bebé, igual demonito 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 Entré la red de un amor Ay, ay, bebé, igual demonito Ay, ay, bebé, igual demonito Ay, ay, bebé, igual demonito Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi camino? ¿Cuándo te alejes tú? ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor Ay, ay, bebé, igual demonito Ay, ay, bebé, igual demonito Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus carichas suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrá Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día queda pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día queda pasando Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo ¿Por qué? Más y más la voy queriendo Y no hay amor no vuelvo Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora que siento que ya estoy cansando Que me estoy muriendo Ya estoy preocupando Voy abogado Quiero que me escuches Que ya estoy cansando Ya sé tanto amor Quiero que entiendan Quiero que entiendan Ya la vez comprendan Y escriben la herencia Que es bonta de dar Daron los nombres para que no existen Y yo nada son tal una confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Y yo me abrazo para contación A Teresa toda, toda mi tristeza Y a la fiel en vicia Todas mis caricias Y a la crela en vano Nada por mi bien Y mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejar Las a todas patentes Y mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejar Las a todas patentes Y mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejar Las a todas patentes Y mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejar Las a todas patentes Quiero que entiendas Ya la vez comprendan Y escriben la herencia Que voy a dejar Daron los nombres para que no existen Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría Amaría toda, toda mi alegría Amaría toda, toda mi alegría Un millón de besos para concesión A Teresa toda, toda mi tristeza Con la piel Con la piel en ticia Con la cruela Con la pala Con la policía Con mis pensamentos Que ahora formulé Y vas a dejar Las a todas patentes Y mis pensamentos Que ahora formulé Y vas a dejar Las a todas patentes Y con la dejan 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 Y con la dejan Las a todas patentes Y con la dejan Y con la dejan Las a todas patentes Y con la dejan Las a todas patentes Y con la dejan Música A ver Nacho Uribe Música Ignacio Uribe Música Y dice Música Y es mi testamento que ahora formule Música Y es mi testamento que ahora formule Música Y es mi testamento que ahora formule Música Te llamó mi testamento El aplauso es para Costa Azul Música 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 Una mañana dos soldados tribunales Me conmoveron en la corte de Nesono Ya me acordaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y venganse compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a nada Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tribunales Me conmoveron en la corte de Nesono Que me acordaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirena Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad Matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Que soy yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Esa de frillera Que estoy borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero No como oro Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Esperan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos Amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, que todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Y esto es para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Y decirte mamacita Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el lago al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Para ustedes Somos Super Costa En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca becé Yo le entregué Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías No te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Donde una calandria Con suyo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa de brillera Que se borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Yo como otros Por esa cara preciosa Esa boca deliciosa Y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida Diciendo que ya me quiero casar Y esto es Para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes una carita de ángel Ay corazón Con razón Yo mejor me voy No quiero compartir contigo No quiero compartir contigo Cosas extrañas Que me llenan de dolor Día tras día Ya no quiero compartir contigo Ya no quiero mirar Más injusticia De amor Que me brindas De acondidas Yo mejor me voy No sé para dónde Y no sé qué día vuelva Yo mejor me voy Yo mejor me voy Me voy para siempre Y no sé si vuelva Y no sé si vuelva Y no sé si vuelva Yo mejor me voy Yo mejor me voy Y no sé si vuelva Me voy a la fiesta Del ingeniero En el sol de la cruz A la fiesta Del niño a gritar Con Inglaterra Me voy a gozar Que me voy a gozar A gozar A gozar A bailar Con la música Del caboz de azul En la guitarra De dos uñas En los teclados Lo que llene El mar Lo dejo a mano Que la batería Que no para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.